Hola, buenas tardes, es sábado 23 de febrero de 2019, 23 del 2 de 2019, estamos con este ejemplar de Ligustrum, Ligustrum lucidum, ejemplar de Ligustrum que ya conocéis del canal, que vamos a hacerle un trasplante, deciros que desde este punto, desde ahí hasta el final, hasta la punta del lápice hay 80 centímetros, 80 centímetros que estamos intentando mantener para que el tronquito vaya cogiendo fuerza, así que nada, vamos a trabajar un poquito el trasplante y vamos a ver si ese crecimiento de la parte alta también se corresponde con el crecimiento en la zona de la raíz. Como podéis ver, el plástico para la mala hierba funciona a la perfección y nada, vamos al trasplante. Ahora ya, entre comillas, puedo utilizar herbicida, pero cuando eran más pequeñas, pues no había forma, cultivamos en exterior y para quitar la mala hierba, pues tuvimos que maquinar. Bien, como está cubierto, fijaros donde están las raíces de nuestro amigo, así que vamos a empezar, vamos a limpiar un poquito la parte alta, para que no queden restos de malas hierbas ni cosas de estas. Y ahora, vamos a trabajar con nuestro ligustrum. Una de las cosas que vamos a hacer o vamos a intentar hacer, primero, vamos a ver si tenemos algún tipo de drenaje, que no, no lo hay. La última vez se lo quité porque el ligustrum suele echar mucha raíz y las piedras ocupaban su espacio. Así que nada, vamos a empezar por aquí arriba para ver... a ver... que tenemos. Vamos a intentar. Si ha crecido por arriba, ha tenido que engordar raíz, así que vamos a ver si tenemos un poquillo más de raíz para ir sacando fuera, más de base de tronco. Si es así, iremos podando alguna raícita. Y luego después, pues ya bajaremos abajo, sabiendo que por arriba hemos podado más o menos. Pues yo creo que por aquí arriba ya va a estar la cosa. El bicho, esto es raíz. O sea que el trasplante le va a ir muy bien. Teóricamente va a empezar a... a tener más sustrato, con lo cual va a tener más humedad, con lo cual va a tener... también va a tener más alimento. Sí, señor. Bien. El ligustrum hemos estado trasplantando hace dos meses y hace tres meses. Vamos a quitar la raíz. El ligustrum, una oleácea. Y como tal, pues ya lo veis. Buena productora de raíces. Bien. El sustrato, como habéis visto, a la... a la carretilla. He comentado hace un momento que una de las... el sustrato que utilizamos, que es... en gran parte lo compone de materia orgánica, con el tiempo va perdiendo su... su volumen. Va perdiendo volumen porque se va descomponiendo en materia húmica y materia fúmica. Luego entonces, el sustrato que sacamos de... de las... de los cepellones, cuando hacemos lo que acabamos de estar haciendo, enredando en las raíces y eso, teóricamente es casi aún mejor sustrato que el sustrato que tenemos, que estamos incorporando, puesto que al descomponerse, su... su... su principal... el volumen que se descompone, su principal descomposición pasa a ser humus y honguitos. En muchos casos, además, asociados a... a la propia variedad de la planta. O por lo menos a la especie. Así que... reutilizar nuestro sustrato. No es ninguna... no es ninguna tontería. Bien, vamos a intentar orientarlo... hacia adentro... así... Bueno, habéis visto la cantidad de raíz que tenía por la parte alta del sustrato, aprovechando la humedad que el plástico que os he mostrado le... le proporciona. Sí, creo que así más o menos es como está. Bueno, pues nada, seguimos incorporando el sustrato, intentando que todo vuelva a estar... eh... unido y compactado. Ahora, como siempre, un buen riego. Si el sustrato baja, añadiremos un poquito más, igual que estamos haciendo ahora, un poquito por arriba... y a funcionar. Bueno, el siguiente trabajo que vamos a hacer con el ligustrum va a ser una pequeña poda... que se la podía hacer incluso ahora mismo, porque esta rama... es que queríamos que creciera un poquito más esta... antes de... antes de podarla. Así que la vamos a dejar... y seguiremos... cuando la hagamos la poda la hacemos. Bueno, pues aquí tenemos nuestro ligustro. Lo que os decía ahora, un buen... un buen riego... hará que esto baje un poquito... y podamos... eh... ver ya una base de tronco un poquito más... eh... más gruesa. Recuerdo un vídeo que nos... comentaba un aficionado o un... una persona que veía el canal... eh... ¿por qué no primero hacíamos el tronco y luego ramificábamos? Y le... le contesté, le comenté que... para... una de las razones es para no encontrar grandes... grandes marcas de poda. Grandes marcas de poda... que... si el tronco fuera... el doble de gordo, la raíz de grueso... la... la rama sería el doble de gruesa... eh... la huella de poda sería el doble de gruesa también. Bueno, pues nada... creo que... cuando nos decidamos a podar el ápice... este será el punto de poda. De todas formas... por aquí abajo... todavía tenemos que... todavía tenemos que... limar bastante. De todas formas... queremos dejar que crezca el tronco... para que... por su cuenta... también ayude a... a limar asperezas. Bueno, pues nada... como siempre... espero que os guste... o por lo menos... ayude en vuestras cosas. Hasta la próxima. Ser buenos. Gracias. Gracias. Gracias.